Bueno, con orgullo, con emoción, somos los primeros en entrar aquí a la Plaza de Bolívar. Aquí a mi lado hay compañeras de todas las comunas de Cali, Comuna 7, Comuna 17, Comuna 5, todas las comunas rurales y urbanas de Cali, y en especial tenemos por acá atrás a las compañeras del Magisterio, que apoyaron a Petro, todo el Magisterio, toda la FECODE a nivel nacional, pero en especial el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Aquí están presentes las compañeras maestras, gracias maestras por la lucha, compañera Yané. Comuna 7, Comuna 4, PR, ¿y cuál más? 70, resiste y vive. Aquí vemos los primeros en llegar a la Plaza de Bolívar, qué honor, qué orgullo, estamos emocionados de esta fiesta del pueblo colombiano. Gracias.